Tengo el carro primo, como el Como la cámara no la puedo sacar Porque no quiero que se ensucie Que me voy a comprar Comida para mi cachorro Para mis cachorros, tengo tres Para los tres hermosos de la casa Entonces voy a hacer Usar el teléfono Porque acá no han cerrado todo Lo que sigue Con los heridos somos más cortos ¿Estás cerrado? No Yo tengo ya con la comida ¿Y esto para qué? Oh, para decorar la Deliguana Yo solo voy a comprar comida Yo le compraba esta, ¿verdad? Es carísimo Ahora le compro una parecida Pero un poquito más barato Porque estamos en época de ajustes La señora Creo que es esto Ay, no me acuerdo Ay, esto es mi hija, ¿verdad? Pero hay una que... No, hay que llorar en todo Mira, acá viene la cañita A ver si es cuando están gordos Los niños no están gordos Acá hay más cañitas La cañita de los perros No, hay que llorar en todas No, hay que llorar en todo Y, no, como veña No, hay que llorar en todo No, voy a hacer Ay, no, de alguna cosa No, hay que llorar en todo ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tengo el marco? ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no.